Freddy Velázquez Por casualidad ayer me encontré contigo No lo puedo negar mujer, quedé sorprendido Por casualidad ayer me encontré contigo No lo puedo negar mujer Quedé sorprendido De la belleza que hay en ti Lo dulce de tu mirada Hoy creo que mucho perdí Al dejarte abandonada La belleza que hay en ti Lo dulce de tu mirada Hoy creo que mucho perdí Dejarte abandonada Sonríes y me dices Comentan por allí Que por quien me dejaste Ya sea lejos de ti Te miro fijamente Me da ganas de llorar Cuando él con un beso Te viene a saludar Habla suavemente Con un poco de temor Y me dices lentamente Hasta luego señor Espero que ahora encuentre A su primer amor Por tu amor quise jugar Alejándome de ti Y quien lo diría ahora Soy yo quien llora por ti Con buena vida mi amor Ay hombre Ay amor No escucha ella Dejar mi amor Vejar como rondas Y遠 moving Y quien lo esperas Cuantar Mal ドン Bu No Lo Entre Con Mayor ег Gracias por ver el video.